Es noticia El Acuerdo de Salvación Nacional es una nueva oportunidad para dar un giro a la situación actual de Venezuela. La politóloga Colette Capriles hizo un breve análisis de los hechos. Yo creo que todos debemos saludar la voluntad de construir un acuerdo nacional. Es decir, que no solamente toque todos los asuntos de la nación, sino que además incluya a todos los factores sociales, políticos, que están involucrados en la lucha política y en la lucha social. Capriles apunta que incluso le daría un cambio al nombre del acuerdo. Yo no lo llamaría un acuerdo de salvación, porque me parece que ese es un vocabulario un tanto teológico. Yo hablaría más bien de un acuerdo de reconstrucción. Pero indudablemente lo que hay que subrayar es la voluntad de alcanzar acuerdos para darle solución a nuestra crisis política, económica, social. La politóloga pone su vista en el futuro para darle fin a la crisis actual. Yo pondría además el énfasis en el futuro, en el diseño de alguna manera compartido de un futuro en el que los distintos intereses de toda naturaleza se vean reflejados también. Creo que eso es un valor muy importante que hay que subrayar, la diversidad. El país hoy no es un país simplemente polarizado, es un país bastante más complejo, con una diversidad de actores e intereses que hay que poner sobre la mesa. Es noticia.